Un fuerte operativo por parte de policías municipales y militares estuvieron resguardando el hospital general hasta el día lunes a las 12.40 pm en el que trasladaron a los tres presuntos sicarios detenidos en la balacera del día sábado por la noche. En su propio pie salieron con unos rostros muy dañados. La crónica.com les deja las imágenes de este traslado. La crónica.com.br La crónica.com.br La crónica.com.br La crónica.com.br Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.